FUSIONA GÉNEROS URBANOS CIUDAD DE MÉXICO La actriz y cantante está emocionada, y con ganas que a la gente le guste, esperemos que el trabajo que se ha hecho valga la pena para que la canción se vuelva parte de los playlists y la gente pueda vivirla, cantarla y bailarla conmigo. Bum Bum Dale Dale es autoría de Maite con Sergio Ricardo Santos Oliveira y Ray Con, fue grabada en Brasil y Colombia. Bum Bum La intérprete define la canción como urbano muy movida a la que llama Funquetón por tener una base de funky mezclado con reggaetón. Con este sencillo, Maite desea poder superar el éxito que ha obtenido con los sencillos lo que como yo te quiero. No hay palabras para definir el gran momento que es compartir el tema con mi amigo Ray Con, espero que lo disfruten tanto como yo. La artista manifestó que está satisfecha con el resultado del vídeo, está lleno de imágenes, color, fiesta, baile y movimiento, no maneja una historia pero sí tenemos a un gran equipo de producción. La cantante expresa estar abierta a trabajar cualquier género musical, no estoy peleada con ningún ritmo, me gusta y disfruto la posibilidad de poder moverme de uno a otro, y en su momento volveré a hacer pop, pero considero que el urbano está generando mucho movimiento en la industria de la música. ¡Gracias!